Oye, no puedes dejar ese amor que te di, que te di, que te di Dime qué pasará con mi cariño Si ya lo sabes que eres tú, sólo tú Cuántas promesas hiciste quererme a mí, sólo a mí, sólo a mí No las cumpliste tú, ¿dónde te fuiste? Dime qué hiciste sin mi amor Sin mi amor, sin mi amor Sólo te ofrezco el amor más sincero, mi vida Y esa luz de ilusión y esperanza perdida No, no puedes dejar ese amor, ese amor que te di, que te di, que te di Dime qué pasará con mi cariño Si ya lo sabes que eres tú, sólo tú Sólo te ofrezco el amor más sincero, mi vida Y esa luz de ilusión y esperanza perdida No, no puedes dejar ese amor, ese amor que te di, que te di, que te di Dime qué pasará con mi cariño Si ya lo sabes que eres tú, sólo tú Ese amor que te di, que te di, que te di, que te di Dime qué pasará Ese amor que te di, dime que pasará Ese amor que te di, ese amor que te di